Hola, estamos aquí en un episodio más de No Hay Toz. Este es un episodio especial donde hablamos de cosas más, digamos, técnicas del español. Estoy como siempre con Beto. ¿Qué onda, Beto? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que todos estén bien. A salvo. En estos tiempos oscuros que estamos viviendo. Sí, en estos tiempos apocalípticos, diría yo. Pero la verdad sí, parece. O sea, yo, no sé, hace unas semanas yo hasta me burlaba, ¿no? Pero ahorita ya, no sé, ya va en serio. Estoy preocupado. Pero bueno, pues hay que estar en casa ahora, ¿no? Estar resguardados y pues qué mejor momento para practicar español, ¿no? Así es. Distraerse un poco. Tal vez es una forma de, digamos, como dices, distraerse, no pensar en todos los problemas que están ocurriendo. Sí. Pero bueno, entonces hoy vamos a hablar de unos ejemplos, ¿no? Unos casos del subjuntivo. Sí, sí, sí. Son unas conjunciones que, pues, comúnmente no... Bueno, muchos estudiantes que usan el sistema de Weirdo o el WUPA o otros sistemas no... A veces no los toman en cuenta, ¿no? Entonces, muchas veces estoy hablando con alguien, un estudiante de español, y dice estas conjunciones y no usa el subjuntivo y es un error, ¿no? Sí. Entonces, vamos a tratar de corregirlo. Y bueno, esto es un tema bastante avanzado, ¿no? O sea, para realmente, o sea, como aprovechar, sacarle el jugo a este episodio, pues ya tienen que estar familiarizados con el subjuntivo, ¿no? Sí, sí, sí. Con el subjuntivo presente, con el pasado, el pretérito perfecto, como el hayas hablado, hayas comido, hayamos ido. Sí. Y el plus cuan perfecto, es como el hubiera, ¿no? Sí, de hecho, ya tuvimos una vez unos ejemplos de subjuntivo presente, creo que fue en lo que nos enfocamos. Sí. También en Patreon hemos hecho ejercicios relacionados al subjuntivo. Sí, 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 sí. Pero bueno, entonces esto, como dices, si ya sabes más o menos qué onda con lo demás, pues esto es como un complemento al uso del subjuntivo. Así es. Que son casos muy comunes, creo yo. Muy comunes, muy comunes. Y si no saben del subjuntivo, mejor estudienlo antes, estudien las conjugaciones. Pero bueno, son estas conjunciones. ¿Y qué es una conjunción? Pues es básicamente un como conector, ¿no? Algo que conecta dos cláusulas. Sí. Es una cláusula, una conjunción y otra cláusula. Y una cláusula no es más, no, una cláusula, perdón, no es más que un grupo de palabras que tienen, pues tienen, pues tienen, típicamente tiene su sujeto y su verbo, ¿no? Sí, así es. Entonces, por ejemplo, si digo, yo quiero que tú comas. Sí. El que es el conector. Yo quiero, sujeto, verbo, que tú comas. Tú comas. Es sujeto verbo. Entonces, estas conjunciones que vamos a ver hoy, siempre van seguidas del subjuntivo. No tienes ni que pensarlo, ¿no? No tienes que decir, ah, esto es duda o algo así. No, no, no. No, no, no. Cuando tú ves estas cláusulas, siempre hay subjuntivo, ¿no? Es como el trigger, ¿no? Entonces, mira. Como decimos. Vamos a ver. Un trigger. Me gusta la palabra trigger, exactamente. Entonces, y estas cláusulas se llaman cláusulas adverbiales porque van a describir qué hace un verbo, pues, un adverbio, perdón. Qué hace un adverbio, pues describe a un verbo, ¿no? A una acción. Entonces, eso es lo mismo que van a ser estas cláusulas. Muy bien. Entonces, la primera es antes de qué, ¿no? Sí. Que es como before, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá, puedes decir antes de, el antes de no lleva el subjuntivo usualmente, ¿no? Antes de salir, antes de irte, etcétera, ¿no? Pero si dices antes de qué, entonces sí hay que usar el subjuntivo. Esa es la cosa, ajá. Esa es una buena observación. No siempre, ¿no? Entonces, yo puedo decir antes de ir, haz esto, por favor. Pero si digo antes de qué, ya, subjuntivo, como les dije, no tienen ni que pensarlo. Antes de que te vayas, saca la basura, porfa. Before you leave, take out the trash. Antes de que te vayas, ¿no? Antes de que te vayas, ajá. O incluso antes, puedes usar también en el pasado, como les dije al principio, me caías bien antes de que te volvieras un hippie, ¿no? Sí. Sí. Puedes decir, fui al mercado antes de que llegaras a la casa. Ajá. Exacto. Entonces, tenganlo... Cuando practiquen estas frases, hagan... Usen todos los tiempos del subjuntivo. O incluso el perfecto también. Como antes de que me haya ido, deberías pedirme perdón. Sí. ¿No? You should say you're sorry before I have left. Entonces, eso es. Muy simple. Antes de que. Es before. O sea, cada vez que digan esto, subjuntivo. Piénsenlo así. Así es. No hay duda. Otro es para qué. Sí, para qué. Es como so that. Súper común, ¿no? Súper usado en el español. Sí, sí, sí. Muy usado, muy, muy usado. Y, pues, es como... Significa como so that, ¿no? So that, que es como decir... Como, por ejemplo, cuando dices... I work a lot so that my son can go to school. Sería como... Trabajo mucho para que mi hijo pueda ir a la escuela. Exactamente. O un montón. Exactamente. Un montón. Mucho. Pero, bueno, para que mi hijo pueda, ¿no? Sí. Pueda. La clave, subjuntivo. O... I had to pay the bouncer. So that he could let me in. Ok, entonces sería ahí como... Tuve que pagarle al bouncer, al... Sabes, dicen cadenero. Cadenero. Yo había escuchado bouncer aquí, pero ok, cadenero. Pero entonces, tuve que pagarle al cadenero para que me dejara entrar, ¿no? Y aquí es en pasado, ¿no? Ya no es el subjuntivo presente, sino el pasado, ¿no? Sí, porque empezamos en el pasado. Eso también lo escucho a veces mucho. Oigo cosas como... Tuve que pagarle al bouncer para que me deje entrar. Que no suena tan mal, honestamente no suena súper mal, pero si empezaste la primera cláusula está en el pasado. Sí. Entonces el subjuntivo va a estar en pasado. Tuve que pagarle para que me dejara. Pero si dices trabajo mucho para que mi hijo pueda. Así es. Entonces recuerden eso, recuerden eso, los tiempos. Otro es a menos que. A menos que. Unless. Sí. También. Siempre, siempre con el subjuntivo. A menos que. Se lo escucho muchísimo con indicativo. Entonces recuerden. Unless you don't want me to go, I'm going. Ok, sería a menos que tú no quieras que vaya, voy a ir. ¿No? Exactamente. Exactamente. Sí, sí, sí. O unless you have prepared yourself, you won't pass the exam. A menos que te hayas preparado, ¿no? Aquí es el subjuntivo. De presente perfecto. Como el hayas. Ajá. Porque you have prepared yourself. Te hayas preparado. Ajá. A menos que te hayas preparado, no vas a pasar el examen mañana, ¿no? Por ejemplo. Sí. Sí, 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 sí. O puedes decir, a menos que te prepares, no vas a pasar. O sea, también puede funcionar, ¿no? Puede funcionar. O otro, por ejemplo, este, he wouldn't talk to anyone unless that person was a socialist. Caray. Hay gente así. Entonces sería, él no hablaba con nadie a menos que esa persona fuera un socialista, ¿no? Exactamente. O fuera socialista. Sí. Entonces aquí tenemos el pasado. Sí, pienso en muchos ejemplos con a menos que, ¿no? Como, a menos que quieras una madriza, no te pares enfrente de mi casa o algo así. No sé. Sí, 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 sí. Puedes pensar en muchas situaciones, ¿no? Sí. A menos que quieras estar gordito, no te comas esa galleta, ¿no? Ajá. A menos que quieras contagiarte del coronavirus, no salgas, ¿no? Sí, sí, exacto. Ahorita se usa mucho pinche coronavirus, pero bueno. Otro es, este, ¿con tal de que o siempre y cuando? Yo oigo más siempre y cuando, ¿no? Sí, sí, totalmente. Con tal de que no es tan común, por lo menos en México, en conversaciones así informales. Pero siempre y cuando, sí. Muy, muy común. Muy común. As long as. Always and when. Recuérdalo. Es un poco raro. Always and when. As long as. I'm going to help you as long as you do your part. Ok. Entonces te voy a ayudar siempre y cuando tú pongas de tu parte. Ajá. Ahí tienes el subjuntivo presente. O puedes decir, in the 20s you could vote as long as you were a man. Ok. Ya, es muy malo eso, ¿no? Malísimo, pero es la verdad, ¿no? Lo bueno que ya cambió. Pero en los 20s se podía votar, ¿no? Siempre y cuando uno fuera un hombre. Exactamente. Sí, uno fuera un hombre o uno fuera hombre. Entonces aquí ya me fui al pasado porque empecé con, en los 20s se podía votar. Estoy hablando sobre el pasado. Entonces el subjuntivo también va a ir en el pasado. Ajá. Fuera, ¿no? Cuando uno fuera hombre. Ajá. O fueras hombre. Pues mucha gente luego me pregunta, ¿cómo se dice eso la voz pasiva? Como en inglés es, no, you have to do this and you have to do that. Pero no es específicamente tú, ¿no? Ajá. No es algo de ti específicamente, sino en general, ¿no? Ajá. Cualquier persona, básicamente. Sí, en este ejemplo yo decidí usar el se podía votar para you could vote. Pero bien hubiera podido decir podías votar, ¿no? Podías votar. En los 20s tú podías votar. Ajá. Entonces solo recuerdan eso, voz pasiva. Y otro es, as long as you have tried hard, people will respect you. Ok. Entonces siempre y cuando le hayas echado ganas, la gente te va a respetar, ¿no? Exactamente, porque aquí tenemos, as long as you have tried hard. Ajá. Exactamente. Entonces ahí lo tienen. Siempre y cuando o con tal de que para as long as. Yo escucho más siempre y cuando, pero pueden usar los dos realmente. Y otro, el penúltimo es, en caso de que. Ok. También se usan muchos casos, ¿no? In the case that or in case that, ¿no? There's medicine in the bathroom in case you feel sick. Entonces sería, en caso de que te sientas mal, hay medicina en el baño, ¿no? Medicinas. Medicinas o medicina. Medicinas del noy. Sí. Entonces también siempre, siempre, siempre en caso de que. Sí. Esto suena muy lógico, ¿no? Porque es algo como que muy dudoso, ¿no? En caso de que. Sí. De que pase, en caso de que sea, en caso de que haya, en caso de que fuera. Siempre, siempre subjuntivo. Oh, the police were always ready to help in case there was any problem. Ok. Entonces, en caso de que hubiera problemas, la policía siempre estaba lista para ayudar. Ahí nos fuimos al pasado. In case there was any problem, ¿no? Que ojalá fuera cierto, ¿no? Pero la triste verdad es otra. Sí, puedes decir también, no sé, si alguien se queda en tu casa, ¿no? Y para cuidarla, dices, oye, en caso de que no tengas agua, llámale al casero, ¿no? O escríbele al casero. Sí, 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 es verdad, ¿no? O en caso de que te quedes sin gas, ajá, este, échale un grito, como dicen. Ajá, échale un grito. O ahí está el número, en el refrigerador o algo así. En el EVN, clásico. Ok, otro en presente. The police are always ready to help in case there is any problem. Ajá, ok, sería en caso de que haya problemas, la policía siempre está lista o dispuesta para ayudar, ¿no? Exactamente, entonces ya estamos en presente. En caso de que hubiera problemas, en caso de que haya problemas. El punto es que siempre es el subjuntivo, ¿no? Sí. En caso de que. En caso de que. Y el último, que sí es común, tal vez no tanto, no sé qué piensas tú, sin que. Por ejemplo, he can't do anything without someone helping him. Sin que es without, without. Sí. So he can't do anything without someone helping him. Ajá, sería como, él no puede hacer nada sin que alguien le ayude. Ajá. Sí se usa, ¿no? Mucho. Sí. Sin que. Tal vez no tanto como las otras, pero sí se usa. Ajá. Sí, yo lo digo a veces. Sí. Otro ejemplo. The police could frisk you without you authorizing it. Ok, sería, los policías podían revisarte sin que tú lo autorizaras. Ahora, en el pasado, ¿no? They could frisk you. Sin que tú lo autorizaras. Entonces, ¿hay una mejor palabra para frisk que tú sepas? Para revisarte te podían checar, tal vez. Podían checarte. Creo que lo he oído un poco más. ¿Ya? Ajá. Ajá. Ok. Sí. Pues sí. Lamentablemente no, la policía. O catearte. Eso yo sé, bueno, no sé. ¿Cuál? El cateo, ¿sabes? Cuando ese verbo de catear. Ah, sí, 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 sí. Sí, catear. Ya, sí, sí. Yo lo recuerdo también como raid. Sí, sí, se usa más para, en ese sentido, ¿no? Como catear un lugar, una propiedad, una casa, etcétera, ¿no? Sí. Pero bueno. Sí, sí, sí. Pasó mucho por allá en Sinaloa, ¿no? Con las drogas, pero bueno, entonces ahí lo tienen. Son, ¿cuántos fueron? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis usos del subjuntivo con estas conjunciones, como les dije. Entonces, sí, sí, sí. Recuerden, traten de practicar las seis y hagan sus propios ejemplos. O sea, no se queden con lo que pusimos aquí. Invéntense sus propias frases y pues ya saben, con el subjuntivo. Y con todos los tiempos del subjuntivo también es muy importante. Oye, y hay que darles unos ejemplos, ¿no? Un pequeño ahí examencito. Ah, sí, sí, sí. Para que no crean que nada más es este, que iban a escucharnos, ¿no? También van a hacer, tenemos seis. Seis, este, un quiz muy cortito de seis. Este, pero bueno, ahí para que, para, para que vean cómo les va, ¿no? Ok. Entonces, ok, vamos a empezar con número uno. Lo damos en inglés y después le damos en español, ¿no? Vale. El primero es, hey, let's get out of here before Panchito throws a fit. Ok, let's get out of here before Panchito throws a fit. Me gusta esa expresión de throws a fit. Me encanta a mí también, me encanta esto. Ok, este, sería como, vámonos antes de que Panchito haga un berrinche, ¿no? Un berrinche, sí, sí, sí. Y vamos, no sé, no sé, tal vez estás ahí en McDonald's o algo y antes de que se ponga de pesado Panchito, siempre Panchito. Sí, o luego cuando hay, no sé, la gente está peda, ¿no? Luego también, bueno, hacen muchas cosas. Ah, sí, 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 exacto. Es como, no, mira, ¿sabes qué? Ya vámonos porque... Y antes de que se ponga pesado, ¿no? Algo así. Ajá, antes de que el arme de pedo, ¿no? Este güey. Mejor vámonos, ahí muere, ¿no? Ahí muere. Ahí muere. ¿Qué otro? Otro ejercicio. A ver, ¿cómo dices? I insulted you so that you would leave me alone. Aquí yo diría, te insulté para que me dejaras en paz. Para que me dejaras en paz. Estoy usando el pasado porque dijiste, I insulted you. Te insulté para que me dejaras pasado en paz. ¿Ok? A ver este. Unless the coronavirus kills me, I'm going to learn Spanish this year. Ok, es una buena, un buen propósito. Sí, ¿por qué no? Si ya no te mató, pues, chale ganas. Unless that the coronavirus kills me. Sería como, a menos que el coronavirus me mate, voy a aprender español este año. ¿No? Bien. A menos que, unless. Exactamente. Y usamos el presente. Unless it kills me, I'm going to learn. ¿Ok? Otro es, I don't care what you did as long as you love me. Mmm. Ok. ¿Conoces esa canción? Sí, claro. Back to your voice, ¿no? Ah, sí, claro, claro. Buena práctica del subjuntivo. Ok. No me importa lo que hayas hecho, siempre y cuando me ames, ¿no? Siempre y cuando me ames. Exactamente. Lo que hayas hecho. I don't care what you did. Porque empezamos en el... Es otra cosa. Usamos el hayas cuando la primera parte está en presente. Ajá. Y la segunda parte está en pasado. Claro. Es como una mezcla de los dos. En este caso es cuando usamos el haya. O hallamos. O hayas. Ok. Entonces, sí, no me importa. No suena tan chido en español. No, no suena mucho mejor en inglés, definitivamente. En inglés suena así, suena súper chido, muy bien. No sé, un poco musical. Tal vez porque me estoy imaginando la canción, pero no sé. Sí, te estás imaginando a Nick Carter y Brian. Brian, Howie. Howie, sí, es cierto, ¿verdad? Howie. ¿Cómo se llamaba el otro? Kevin, el que era muy maduro. Kevin. AJ, AJ era el último. Ah, AJ era el maduro, sí, es cierto, AJ. Pero bueno, este... Ok. A ver, yo creo que otro. Ok, I'm going to sell my stock in case the stock market collapses. Ok, ok, sí. Eso no es buena idea, ¿no? No. No hay que vender, no hay que vender. Pero bueno, voy a vender mis acciones en caso de que la bolsa se desplome. Que de hecho ya se desplomó la maldita bolsa. Sí, pobres. Sí, la verdad es que está feo, está feo. Pero bueno, en caso de que la bolsa se desplome presente, subjuntivo presente. O colapse, ¿no? También podrías decir en caso de que colapse, ¿no? Sí, también, también. Sí, sí, he escuchado de los dos. Desplomarse, colapsarse. Ok, y el último es... Oh, me gusta. Es una buena cosa para tener en la cabeza, ¿no? Tener en la mente. Sí, 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 definitivamente. A veces se nos va, pero... Sería como puedes infectar a alguien sin que te des cuenta. Sí, sin que te des cuenta, ¿no? Así es. Le puedes dar en la madre a 10 personas fácilmente. Sí. Y tú como si nada, ¿no? Sí, la verdad es que sí, yo no sabía, pero vi un video donde explican lo importante que es lo del social distancing. Sí. Sí, sí ayuda muchísimo. Eso fue lo que pasó en Italia. No lo hicieron y ahorita, pues... Están sufriendo. Están sufriendo, pero sí, hay que mantener la distancia definitivamente, no salir. Pero bueno, ahí lo tienen. Usos del subjuntivo. Estos, yo, pues, pensé en esto porque lo escucho, escucho mucho estos usos sin subjuntivo. Sí. O a veces sí, a veces no. Entonces dije, bueno, vamos a hacer algo donde digas siempre, siempre, 100% del tiempo se usa. Claro. Sí, creo que es muy útil para que la gente lo cheque, lo practique, no haga sus oraciones, como les dijiste. Sí, 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 sí. Y si tienen preguntas, pues pueden mandarnos también un correo a questions at nohaytodospodcast.com. Así es. Gracias a todos. También en Patreon van a encontrar el documento, ¿no? Con todos los ejemplos y con los ejercicios también. Así es, así es. Pueden encontrar toda la información relevante en nuestra página de internet que es nohaytodospodcast.com. Y bueno, cuídense mucho. Sí. Cuídense mucho ahora. Y pues nos vemos en la próxima, ¿no? Sale, Beto. Cuídate mucho. Nos vemos. Bye. Bye.